Hola queridos amigos, hola nuevamente con ustedes Adriana Abril, hoy vamos a tener un tutorial diferente, vamos a realizar estos lindos pendientes, vamos a tener nuestros primeros pendientes elaborados con alambrismo, con alambre de bronce y con hilo encerado, así es de que les precie vamos al taller, de acuerdo, vamos, ligeras, vamos a ver entonces las herramientas y los materiales que vamos a utilizar para nuestro proyecto, vamos a necesitar un alambre, este que voy a utilizar yo, es un alambre de bronce, voy a utilizar dos calibres, este para la base de nuestro pendiente, de nuestro arete y uno más delgado para lo que corresponde a la parte del herraje que va sosteniendo nuestro aro al lóbulo de nuestra oreja, adicionalmente vamos a utilizar una lima, esta es una lima de joyería, pero en su defecto si no tenemos esta lima podemos utilizar nuestra lima de uñas que va muy bien también, este es mi herramienta para hacer los anillos, pero si no tenemos uno de ellos con nosotros podemos utilizar cualquier base, en este caso por ejemplo yo tengo una tapita o en la base de mi martillo para hacer el aro que vamos a utilizar, tengo adicionalmente esta es una virutilla metálica para limpiar nuestro material, tengo una base metálica fuerte resistente como una especie de yunque para poder darle el acabado que vamos a tener, bueno aquí ya lo vimos, un martillo de joyería, pero bien podemos utilizar otro tipo de martillo el que tengamos en casa, un martillo de casa, voy a utilizar también un cortafrío para cortar nuestro material, es importante pero no es indispensable, ya veremos también otra forma de cortar y mi pinza redonda, así de que vamos al inicio a la primera parte de nuestro proyecto, como dije antes, vamos a trabajar nuestro proyecto en dos videos, esta es la primera parte que vamos a trabajar en lo que corresponde a la técnica de alambrismo, es algo muy básico, así de que manos a la obra, en primera instancia voy a limpiar nuestro alambre, en este caso como dije es un alambre de bronce, vamos a limpiar muy bien las impurezas, de igual forma ya ha terminado nuestro proyecto, podemos darle una limpieza diferente con un poco de bicarbonato de soda o con un poco de zumo de limón o en su defecto con una crema especial para limpiar el producto que se llama brillametal, ese lo conseguimos en todos los países, de pronto con diferente nombre pero desde el medio, aquí vamos a utilizar nuestra lima de uñas, muy bien, vamos a realizar una figura básica con nuestra pinza, vamos a secar un poco a este punto, lo vamos a ver a la cámara, yo le echo unas pequeñas muestras, unas pequeñas marcas a mi pinza, lo vamos a ver ahí, una pequeña, para guiarme siempre en el mismo tamaño, vamos a realizar entonces nuestra figura, tomamos nuestro alambre al margen de la unión de las pinzas, vamos a girar, suavemente, pero firme, ahí hemos echado otro círculo, dejamos un espacio en el círculo, ahí, en el círculo, y la pinza, giramos por encima, por encima, giramos por encima, la pinza, nuevamente, dejamos un espacio entre la pinza y la figura, manteniendo el mismo grosor de nuestro círculo, y en esta oportunidad giramos por la parte inferior de nuestra figura, esto para que los alambres no se nos crucen aquí, hemos girado por la parte inferior, teniendo el espacio aquí, con la ayuda de la base de nuestro martillo, de la tapa que tenemos, o simplemente del escamón de nuestra pinza, vamos a girar, y sobreponiendo en este caso, porque en la figura, el paso anterior era por debajo, hacemos por encima, vamos a a cortar aquí ya teniendo cortada nuestra pieza en esta parte vamos entonces a pulir sea con nuestra lima de joyería o en este caso con nuestra lima de cartón, con nuestra lima de uñas, perfecto que no haya ninguna parte abrasiva que nos pueda lastimar, podemos dejar nuestra pieza hasta aquí para trabajarla o bien podemos darle un acabado con nuestro yuinte y con nuestro martillo ya tenemos entonces lista aquí nuestra pieza, nuestra figura, en lo posible tratemos de que sea lo más prolija posible que sean lo más semejantes obviamente que al comienzo nos va a causar un poco de dificultad pero poco a poco vamos entonces dándole la forma deseada, bien ahora vamos entonces a preparar la segunda parte de nuestro proyecto vamos a utilizar entonces para nuestros pendientes unos balines en acero que van muy bien con el dorado de nuestro bronce realza perfecto y vamos a utilizar nuestro hilo brillante nuestro hilo en fibra poliéster vamos a cortar entonces nuestros hilos, he cortado ocho hilos cada uno de cuarenta centímetros vamos a ombrarlos a la mitad y uno a uno con nudo de alondra simple vamos a montar nuestros hilos a nuestros los aretes a nuestros pendientes a nuestros aros recordemos para todos aquellos que están recién llegando al canal que pueden encontrar aquí dando clic al nudo de alondra para que puedan ampliar mejor sus conceptos vamos entonces montando todos los hilos seguidos uno a uno en la parte interior de nuestro pendiente la parte amplia vamos a incorporarlos todos ya tenemos listos entonces nuestros hilos vamos a presionar con el gancho de nuestra tabla para ayudarnos enfilemos nuestros hilos y con ayuda de otro color vamos a darle entonces un realce a nuestro pendiente vamos a tomar en nuestro primer hilo con el nudo de alondra nuevamente en el primer hilo y vamos a trabajar en todos los hilos con nudo de stone en sentido vertical nuevamente podemos dar clic aquí para nuestro nudo de stone vertical vamos entonces a tomar uno a uno nuestros hilos para darle este toque personal al pendiente podemos utilizar como entre recordemos cualquier tipo de material para nuestros pendientes vamos a hacer entonces uno a uno hasta el final un saludo el hilo las 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 Y ya está. es nuestro color integrado, vamos a llevar nuevamente nuestro pendiente al gancho y vamos a traer a la mitad el primer hilo de cada extremo, del extremo derecho y del extremo izquierdo, recordemos que son 8 hilos que como están doblados a la mitad nos dan 16, así que por cada lado vamos a tejer 8, tomamos como ya el primero y sobre él vamos a sobreponer los otros 7 hilos trayéndolos hasta el centro con nuestro nudo festón, nuevamente podemos dar clic aquí para recordar nuestro nudo festón, para todos aquellos que están recién ingresando a nuestro canal, nuevamente les damos la bienvenida, este es su canal, el canal es de ustedes, ustedes pueden hacerme llegar sus sugerencias a través de la cajita de descripción que se encuentra en la parte inferior del video o a través del correo o por facebook, por cualquiera de mis redes sociales pueden dejarme sus sugerencias, sus comentarios si desean ver algún otro tutorial, con mucho gusto, si tienen alguna imagen de sus trabajos, si quieren compartirla con el resto de los suscriptores en un tutorial, yo puedo realizar este tutorial para ustedes, igual si en el camino cometo algún error en algún procedimiento y ustedes pueden darnos una sugerencia para mejorarlo también, de acuerdo, vamos a traer entonces todos nuestros hilos hasta el centro, aquí nos encontramos con nuestras dos guías, sobreponemos las guías y cerramos simplemente para concluir esta parte que tenemos aquí, bien, habiendo hecho esto vamos a dejar dos hilos en el extremo izquierdo y dos hilos en el extremo derecho, vamos a tomar nuestro tercer hilo y vamos a poner uno de nuestros avalorios, uno de nuestras agulitas, dejamos nuevamente un hilo, vamos a realizar lo mismo en esta parte de aquí, ya tenemos entonces aquí nuestras bolitas doradas, nuestros avalorios, vamos entonces a empezar a tejer nuestra otra parte, teniendo estos dos hilos, tomamos este hilo para tejer sobre este, vamos a tejer con nuevo festón, uno hacia afuera, adentro, afuera, adentro y afuera, este siempre fue el mismo guía, nunca cambiamos de hilo como guía, solamente este tejido sobre el mismo, seguidamente sobre el mismo hilo, vamos a tejer el hilo que sostiene nuestra primera bolita, nuestro guía de avalorio y llevamos en la misma forma todos hasta el centro, tejiendo uno a uno con nuestro nuevo festón, habiendo tejido esta primera parte, vamos a tejido esta primera parte, vamos a hacer lo mismo con el otro lado, el otro lado derecho, tomamos como guía el primero y hacemos afuera, adentro, afuera, adentro y afuera, tejemos sobre la misma guía, todos nuestros hilos hacia el centro como lo hicimos en nuestro extremo izquierdo, habiendo llegado ya al centro, hacemos lo mismo, tomamos uno como guía y el otro tejido por encima del mismo, ya tenemos entonces avanzado nuestro pendiente, vamos a realizar nuevamente un nuevo festón, hasta el centro tomando como guía el primero, vamos a traer todos al centro, vamos a traer entonces nuestro hilo del lado izquierdo, tomamos como guía el primero y sobre él vamos a sobreponer entonces todos nuestros hilos como lo hicimos en el lado izquierdo, mua, 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 mua…. au , ¡Gracias! ¡Gracias!